Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo la roba y la dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de aquel redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que nos pueden ayudar bastante para preparar también nosotros, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos para la Navidad. El primero, el día tres, que es San Francisco Javier. Gran misionero. Después, hoy celebramos San Ambrosio y mañana San María Inmaculada. Nada menos. Fíjense qué apoyo tenemos para prepararnos a la Navidad. Entonces, hoy me gustaría tocar un punto, que sería mi segundo punto, para que nos ayuden. ¿Qué es realmente lo más importante de la Navidad? Porque mucha gente piensa que son las fiestas, ¿verdad? El tener un buen nacimiento, el tener una buena cena, adornar mi casa, como hemos adornado aquí ahora nuestra capilla. Esos son cosas externas. Lo importante es el corazón. Es el corazón nuestra mente, nuestra vida. Que nuestra vida corresponda justamente a lo que Jesús vino a hacer de cada uno de nosotros, verdaderos hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy, en este día, me gustaría insistir mucho en esto. Fíjense, San Francisco Javier, hoy San Ambrosio, mañana la Virgen. Todos ellos, direccionados, no sé si ya dicen en español, que me viene mal el portugués. Direccionados a la figura, a la persona de Jesús nuestro Señor. Por eso, el buen pastor. Hemos leído ahora este pequeño techo del Evangelio de San Juan, capítulo 10, hablándonos del buen pastor. Porque el buen pastor es Jesús. Y Jesús nos va a llevar y nos va acompañando para los buenos pastos, para el buen alimento, los buenos prados, etcétera, etcétera. Entonces, busquemos esto, queridos hermanos. Dejarnos llevar por el buen pastor. Él es quien nos tiene que guiar, no el mundo. Lo que dicen las, como decir, las, los radios, la televisión, los medios de comunicación social. Lo importante es, ¿qué me dice mi buen pastor? Entonces, mi buen pastor, me dice justamente eso. Que le escuche su voz. Que escuche su voz. Y que realmente formemos todos juntos, las buenas ovejas, un gran rebaño. Y ese gran rebaño que nos lleve a celebrar con grande alegría la fiesta de la Navidad. Hoy, queridos hermanos, estamos pasando una época bastante complicada. De mucha guerra, de mucha discordia, de mucho encuentro de personas con personas, etcétera. Que pena, pidamos al buen pastor que nos traiga la paz. Que nos traiga realmente la felicidad verdadera. Que no consiste simplemente en tener dinero, tener potencia, etcétera. Es ser verdaderos hijos de Dios. Una oveja que sabe dejarse guiar por el buen pastor que es Jesús. Y fíjense cómo San Ambrosio, justamente, a quién llevó como buena oveja. Nada menos que a San Agustín. San Agustín, él fue el que se dejó llevar por el acompañamiento de este buen pastor que fue San Ambrosio. Ojalá que cada uno de nosotros también se sienta acompañado por los buenos pastores. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!